Hola, mi nombre es Andrea y estoy en mi primer año de doctorado en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroza. Nuestro instituto fue fundado en 1934 por el mismo Eduardo Torroza, quien fue uno de los mayores expertos de hormigón de sueldo. Nuestro instituto cuenta con unas instalaciones únicas y muy interesantes. Por ejemplo, si vemos el edificio desde arriba, tiene forma de número pi. También tenemos otros monumentos, como por ejemplo el dobleca de Dios. Y la trompa de elefante. Esto ha hecho que nuestro instituto aparezca en varios anuncios, películas y series de televisión, como Cuarto Milenio, ya que se dice que el fantasma de Eduardo Torroza aún sigue por los pasillos. Yo pertenezco al grupo ISMA y nuestros laboratorios están en el edificio de materiales. ¡Acompáñenme a verlos! ¡Acompáñenme a verlos! ¡Acompáñenme a verlos! ¡Acompáñenme a verlos! Ahora que ya hemos visto los laboratorios, vamos a explicar qué es lo que hacemos aquí. Pero para esto me va a ayudar mi amiga Tesis. ¡Hola! Mi nombre es Tesis y les voy a contar lo que tengo planeado hacer con Andrea en estos cuatro años. Hoy en día hay dos grandes problemas que nos afectan mucho, la contaminación y el calor. Estos dos pueden causar enfermedades y hacer que nuestra calidad de vida no sea tan buena. Por tanto, hemos decidido desarrollar materiales de construcción, desde pinturas de una amplia gama de colores hasta hormigón, que sean amigables con el medio ambiente para que nuestras ciudades sean más sostenibles. Nuestros materiales tienen propiedades muy útiles e interesantes. Por una parte, son capaces de reflejar la luz, lo que les hace refrigerantes. Y nos permite tener nuestras casas más frescas en verano sin necesidad de gastar tanta energía. Y por otro lado, son fotocatalíticos. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando la luz solar incide sobre ellos, se llevan a cabo una serie de reacciones químicas que les permite eliminar los contaminantes del aire, pudiéndose así evitar muchas enfermedades. Estoy muy ilusionada de hacer este proyecto de investigación con Andrea, para que con nuestros materiales podamos conseguir ciudades más sostenibles. Yo investigo. Yo soy CSIC.